Luna, te estoy diciendo la verdad. Yo no sé quién me mandó esta carta, esta remera. Ey, ¿qué te pasa? Nada, está bien, te creo. Bueno, bien. Porque sabes perfectamente que no me importa nada más en el mundo que en nuestra historia. ¿Y tú? ¿Crees? Sí, te creo. Pero con una condición. A ver, a ver un poquito. A ver, que me digas todas estas palabras lindas que suele decir el chico fresa. Bueno, bueno, me encantó, trato hecho. Y además quiero un abrazo. Bueno, está bien. Y contame un poquito, ¿cómo se siente ser la novia de una estrella y una persona popular como yo? Ah, ya va, se empieza. Pues, más o menos. O sea, bien, pero no tan bien. Porque tienes muchas fans. Es que soy irresistible, ¿no? Y además me contaron que hay una chica que está completamente enamorada de mí. ¿Ah, sí? Sí, sí, la conoces. Se llama Luna Valente. Sí. ¡Uh, sí! Uy, igual me dijeron que es muy buena persona. A mí también, me dijeron lo mismo. Como que es buena. Sí, sí, sí. Igual, tu fan tiene un gusto horrible. Al contrario, le gustó yo. No, no lo digo por ti, lo digo por esa playera que no puedo ni ver. ¿Qué? ¿Por qué no la puedes ni ver? ¿Qué? ¿Me queda tan mal? No, no lo digo por ti, Mateo. Lo digo por esa playera fea. ¿En serio? ¿Qué? ¿No te gusta? Me queda, me queda tan bien. Blanca, linda. Mmm, sí, sí, tú dices bastante bien. Si fuera un regalo tuyo, las mangas me hubiesen llegado por la espalda para mí. ¡Ey! ¡Ey! Yo no soy tan distraída, ¿eh? Bueno, sí, tal vez un poquito. Pero, ¿cómo me dijiste que te llamas? Me llamo Pascual, o Miguel, o Francisco, o no sé qué más. Las mangas. ¡Ey! ¡Ey!